Mis amores, bienvenida una vez más a este tu canal NovelasRD Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me des un buen like Ya que así llegamos a más personas y sin más que decir, comencemos Este lunes, tutelando la favorita El Amor Invencible, tendremos un capítulo muy bueno Pero como ya lo viste en la base que te acabo de mostrar en el capítulo que terminó ya hace algunos minutos Pudimos observar como al parecer, este lunes veremos como León estaría defendiendo a su Diana Julia Justamente cuando alguien estaría intentando hacerle algún daño Además veremos que será lo que pasará entre Calisto y Lola, ahora que prácticamente Lola está a la Mester Calisto El cual al parecer intentará abusar de ella Además veremos como Ranser estaría poniendo a prueba a su hija Camila Poniéndola de pie y diciéndole que la va a soltar para que ella comience a caminar Será que Camila por fin podrá caminar después de tanto tiempo Por otra parte veremos como Devil estaría confesándole a León a toda la verdad Acerca del momento en el cual él y Camila se besaron ¿Qué crees que pasará? ¿Será que esto afectará la relación de León y David? Dame tus opiniones abajo en la caja de comentarios Además suscríbete a este tu canal Novelas RD Para no perderte los nuevos avances Que tengas una excelente noche Este es tu canal Novelas RD Hasta luego